Conviena el filo de tu cama Para cantarte un cuento, una canción Para besarte fuerte hasta que caigas Vendida entre mis brazos y mi voz Y despertarte a besos en la cara Dos horas antes de que salga el sol Después de haberte calentado en el agua De ver las formas de mí mismo Fui a volar kilómetros de cielo, de cielo Vendida entre tus sueños y luchar contra tus miedos Y caminar kilómetros de escanto y de tanto Viajar y quedar perdido en el tiempo Vendida entre tus sueños y luchar contra tus miedos También estrellas más desde el cielo Y el tiempo de las manos del pelón Voy a dejarte el alma de mi cuerpo El fuego a mis ojos y el calor Que sale de mi aliento y de mis dedos Al entre el viento de tu habitación Al entre el viento de tu habitación Vendida entre el viento de tu habitación Y el tiempo de tu habitación Voy a volar kilómetros de cielo, de cielo Vendida entre el viento de tu habitación Vendida entre tus sueños y luchar contra tus miedos Y caminar de kilómetros de asfalto y de tanto Vendida entre los sueños y luchar contra tus miedos Y caminar de las manos, de様 por', de alegría Y dejar que ha rendido en el tiempo De hellar que ha rendido en el tiempo Hoy en el tiempo Y ahora Gracias.